Luego de dos días consecutivos de allanamientos en Santa Cruz, conducidos por el fiscal federal Guillermo Marijuán, efectivos federales, personal de seguridad y peritos contables y financieros se trasladaron hoy desde Río Gallegos a El Calafate para continuar con la investigación sobre el patrimonio del empresario Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero. Marijuán manifestó que tras los procedimientos desplegados hasta ahora existen muchos más inmuebles de los que se conocía y de los declarados en la AFIP, y recordó que los allanamientos tienen por objeto la búsqueda de bienes, no solo para constatar su existencia, sino también para analizar la existencia de otros, tasarlos y asegurarlos para el proceso.